Hola, buenos días o buenas tardes, miren, aquí saludándolos y grabando un poquito, miren, cómo está nuestro día, miren, lloviendo, miren, es que hizo mucho calor este, está bien caliente, estuvo muy caliente el día, miren, y ahorita está lloviendo, miren, aquí estamos grabando un videíto, miren, cómo se ve nublado, son las, van a ser las 3 de la tarde, faltan como 5 minutos para las 3 de la tarde, y miren cómo está como, estaba haciendo mucho sol y de repente se vino la lluvia, y miren, miren cómo se ve, mil disculpas por mi, por mi voz, ando un poquito, este, agripadita, pero, y luego me dormí un ratito porque, ayer ando vivimos haciendo muchas cosas y terminamos muy cansadas, ya no nos dormimos muy tarde, pero, pero miren, está lloviendo, miren, aquí estamos, miren, grabando un poquito, que sea, para que vean cómo se ve el día, estaba el sol y de repente se vino la lluvia, es que sí, hizo mucho calor, de verdad, se siente el vapor ahorita del caliente, y salí aquí a grabar un poquito, porque hoy no trabajé y, mi baby anda un poquito, una de mis babies anda un poquito, como que le quiere dar gripita también, es que ayer, ayer llovió y ayer fuimos a la tienda, y al salir de la tienda nos mojamos un poquito, amanecimos como un poquito agripadas, ella y yo, la pequeñita no, ella está bien, gracias a Dios, pero no se nos acerca mucho para no contagiarla, y yo ahora quise salir aquí al balcón, a grabar un poquito, nada más, miren, pero así se ve, miren, la lluvia de bonita, y está refrescando un poquito, porque, está muy caliente, pero, miren, ahí se ve la lluvia, bueno que está tranquilito, apenas, miren, ya quiere empezar a, estaba tranquilo, miren, ya empezó la, está la lluvia un poquito más fuerte, y ya empezó el aire, miren, ahí se ve, miren, pero, mejor, para que refresque un poquito más, porque si se siente caliente, ayer fue el cumpleaños de mi baby, pero, ya este, venimos tarde, y, cenamos algo, miren, ahorita, este, cuídense mucho, bonita tarde, bendiciones, los dejo, me está dando una llamadita de México, cuídense mucho, los quiero mucho, bendiciones, también, la mano,